Cruzando nubes de polvo Las monas llenas de polvo Sus palabras son abuses Dos vidas a la deriva Con tatuajes del dolor Tocan la puerta y se caen Ante una historia inconclusa Piratas de la nostalgia Misas de la rebelión Marinero sin arpones Verla sin aliento En una Europa infesada De letras vagos y alcohol Con vagabundos del alma Trapecistas sin un circo Enemigos de la calma Héroes sin una oración Viajando sin embalaje Dos quinteros del abismo Trapecistas sin sobrinas Vos detectives salvajes Vámonos Vámonos Las letras son su derrota Las memorias son fantasmas Sus palabras una estrategia Que no conocen verdad Con mezcal de los suicidas Les despierta el otro día Escupiendo poesía Al fondo de la ciudad Porque pasado mañana Terminarán en Tijuana Siguiendo el rastro Siguiendo el rastro A Cecilia Sin nada para fumar Son marabundos Siguiendo el rastro 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 Embalaje, bostilleros al abismo, ropetistas sin sordina, dos detectives salvajes. Salvajes, 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 salvajes.